¡Ahí vienen! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chavales! ¡Aquí atrás! ¡Estoy en el techo y no puedo! ¡No! ¡Tira, aquí! ¡En el techo! ¡No, pinches perros! ¡La mataron! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tráganme, tráganme! ¡Sí, güey! ¡Se la dejaron! ¡No manches! ¡No manches! ¡Vengan a la piedra! ¡Vengan a la piedra! ¿Piedra angular? ¡No! ¡Equí hay demasiada gente, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me está laggeando horrible! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡No me está laggeando! ¡Se me quedó trabada la pantalla! ¡Dimecito! ¡No me está laggeando! ¡Dale, dale, Vladis, güey! ¡Mátalo! ¡Remátalo ese! ¡Más malo que cagar parado, güey! ¡No mamen! ¿Por qué me roban la kill, güey? ¡Qué rata! ¡Arre! ¡Aquí me reza! ¡No, fuck! ¡Muerto, güey! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí viene otro, güey! ¡Muerto también, güey! ¡Corre por él, tina! ¡Corre por él! ¡Voy a agarrar la municina, güey! ¡Dale, perros! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Coño! ¡Coño! ¡No, hermanitos! ¡Venga, venga! ¡Ey, Vladis! ¡Ahí está, güey! ¡El vato! ¡Ahí adelante, güey! ¡No, púnenlo! ¡No, púnenlo! ¡Necesito el arma de este chavo! ¡Dale, güey! ¡Sí! ¡Que se la agarre ya! ¡A ver! ¡Voy a agarrar más boticas, nada más! ¡Dónde está, recantado! ¡Aquí, en el árbol de aquí adelante, de 240, güey! ¡Correle, que me muero, güey! ¡Yo no tengo armas de lejos, güey! ¡Perdón! ¡Perdóname la vida! ¡Perdísimo! ¡Perdóname la vida! ¡Bueno, güey! ¡Qué buena, qué buena! ¡Se murió el otro que mante, güey! ¡Buen rush, güey! ¡Buen rush, perros! ¡Tengo arma! ¡Tengo arma, ya tengo arma! ¡Buena, buena! ¡Buen rush, güey! Salve la cena, no vamos. Eso que dijiste que no me quería revivir, que por mi tipo atreviste. ¡No! Deja ir por el luz de... de los rancios. ¿Sí luteaste los rancios de ahorita Vladimir, güey? ¿A los de... que cayeron contigo? No, solo lute uno. Ok, güey. ¡Uy, están todos vivos, güey! Yo pensé que alguien se había muerto el malo, güey, que siempre se muere. A ver, esqueleto, güey. Uy, no tengo chaleco todavía, ¿eh? ¡Joder! Yo sí, espera, ¿cuándo agarre chaleco? ¡Joder, güey! Este, güey, no sabe ni cuándo el luteo, güey. Aquí hay un chaleco al 2. ¡Uy, buena, güey, gracias! Bueno, ya voy, ya voy bien. No mando, no me hace falta healing, güey. ¿Alguien tiene sobra? Eh, tengo 2. Dame, dame, güey. Tengo 2, güey. No, no es cierto, no está acá. Bueno, me los voy a dejar, güey. ¿Quién quiere botiquín? Yo. Toma. Vamos para la tina, ¿eh? Eso sí, vamos. Bien alimentadito el albino. Se salió y regresó con chingos de garrapatas. Por lo menos no regresó preñado. ¿Es gatito o gatita? ¿Quién? Tú. ¿En cuánto tiempo crees que llegamos a los 20k, Óscar, güey? Más o menos. ¿Cuál es tu predicción, güey? Óscar es nuestro pitonizo, güey. ¿No pasa de dos meses? Dos meses. Junio, julio, agosto, güey. Cinco días. Cinco días, ¿qué, güey? ¿Los 18,000? Sí. ¿Los 25 días? ¿Y los 20,000, güey? Los 20,000, cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? ¿El tiempo que diste tu corazón? Uy. Sí. Ok. Ya veamos qué pedo. Güey, el 25 de agosto cumpleaños. ¿Se imaginan que llegue a los 20,000 justo el 25 de agosto, güey? Sería muy... Me pregunto cómo sería un 24 horas al vino. Gente, 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 gente. En 160. Oh, fuck. Oh, sí, güey. Sí, sí, no tengo nada para protegerme, güey. Fuck it. Aguas, 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 aguas. Sí, sí, yo tengo. Agarre una buena posición, güey. Agarre una cubrición. ¿Qué? Ay, qué pendejada dije, güey. Ah, se le saqué 110. ¿Muerto uno, güey? Déjenme el otro, déjenme el otro, que yo estaba rotando. Dale, dale, dale. Descúnenle, güey. Gracias. Ahí viene otro de lejos, güey. El del fondo, el del fondo está tocaísimo. Ya, ya lo tiraron, güey. Creo. Ah, no. Está, no se han tocado. No, tocado, mis... Leí como 30 balas y no se murió, güey. Un che rey como se está carreando. Seguro lo que no va a decir. Mira, güey, güey. Mira, mira, no más. Necesito balas de R, güey. Acá tengo, acá tengo. Como es una mierda. Te retaron unos 24 horas. Oh, no. ¿Qué hice, güey? Acá hay gente, 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 gente. Muerto. De la ventana. Pinche Vladis, me están carreando. Men, es que... ¿Cuántos kills llevas tú, Alex? Cuando los veo así parados, cuando los veo así parados, me dan unas ganas de hacerle el truco y... Son dos segundos y ya están en el piso. No, pinche rato, todo es el truco. Qué asco me da, güey. Qué rato. Pinche rato, pinche rato. No quiero salir de mi cara. Ey, tíselo, el otro día vi un video de un vato que dice que el mate sabe a... A pasto. ¿Qué? ¿Cómo? Que el mate sabe a pasto. A ver. ¿Lo probó por lo mire? Sí, lo probó y dijo en ese momento que sabía mate cuando lo probó por primera vez. ¿What? A pasto. ¿El pasto sabe a mate? Hoy no me... Oh, shit. Oh, shit. Casi me fulminan. Yo puedo hacer el truco también, güey, con la mira precisa de mira. No, no puedes. No, 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 no. No, no tengo nada. Oh, cojones. Me descojono, tío. Es que no puedo. ¿Qué? No, ahí viene toda la escuadra, mamón. ¿Qué, güey? Ah, me salió la pantalla de inicio. Güey, güey, venga, venga, venga. Cúbame. Cúbame, compañero. Cúbame. Dale, güey. Concha de su madre. Estoy aquí solito todo. Yo, güey. Muerto uno, güey. Tira uno, tira uno de la escuadra. Rompale esa pared, güey, para que no lo reviva, güey. Güey. Mi puto, güey, fui. Se oe a la mierda. No, ahí viene otro, güey. Me rushé a uno, güey. Me rushé a uno, güey. Lo tiré, güey. No, me tiró atrás, güey. Me tiró atrás. No. 22, güey. No tengo arma de lejos, qué bien. Qué bien. Qué pedo, güey. La latina ras... Llegó como avalancha, güey. Nomás agarrando todo luz, güey. Súper de la nada, güey. Fue muy raro eso, güey. Qué pedo. Imagínate una persona que escuchara por el trasero, güey. Qué raro, güey. Qué asco. Qué asco, güey. Es horrible, güey. Es horrible y se tiene como si ya supiera lo que se siente, güey. Uy, MP40. Ya tenía hace rato y ya he visto como 3, 4, 40. ¿Por qué me preguntan eso? ¿A qué le gustaría una grosa, tío? ¿Una grosa? A mí la grosa no... No soy muy fan de la grosa, la verdad. Siento que estaba mejor la... La famas. A final de año, güey. Vamos a tener 24 salas cada quien, güey. No manches. O sea, güey, que sí vamos a poder, güey. Con ese truco ya es infalible. Sí, o sea, me pongo a hacer stream y nos vamos a hacer ese truco unos 40 minutos, güey. Y ya con eso ya... ¿No más? ¿No más 40? Sí, sí, sí. Ya está bueno. Si te pones a hacer la cuenta, si son 4 grupos de 4, en 10 minutos tendríamos la... De hecho, sí es cierto. No, con que sean 3, con que sean 3 en 15 minutos, güey. ¿Dónde? Aquí está toda la squad, güey. Aquí está toda la squad. ¿Y por qué llevas solo, compa? No, viene en carro, me cago en todo. Viene en carro, Rekka. Voy a tener que ir campeando. Tranquilo, tranquilo. Se va a infartar este, güey. ¿Sin la parte lasciva? ¿De verdad viste la squad? Está en el espejo. ¡Ay, sí! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no se se mamó! ¡Espérate, déjalo, lo mato yo! ¡Déjalo, lo mato yo! ¡Por favor, Tina! ¡Por favor, para el video, Tina! ¡Para el video, Tina! ¡Está bien, está bien! ¡Tanquilo! ¿Dónde está Tina? Voy a inventar. ¡Ahí está Tina! ¡Ahí está! ¡Oh, güey, pinche, Tina! Se ha pirado. ¡Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado! ¡Uy! ¡Se murió que ese, güey, se ha pirado! ¡Ey! ¿Por qué no se había salvado? ¡Vente, vente, a ver! ¡Vente, vente, a ver! No lo había visto, no lo había visto, no lo había visto, pero no lo había visto. ¿Vente a mi token, güey? ¡Oh, ya lo vi! ¿Mi token? No, no, no. Voy a intentar hacerle la de las granadas de Flash, güey. ¿Va? A ver, a ver, aguanten, déjenme... No, 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 a ver. ¡No, no, a ver! ¡Eso! ¡No! ¡Me robó mi kill, güey! ¡Qué ratones, ese vato! ¿Ves cómo se siente? ¡Ni madre, güey! Cuando la otra vez... Cuando... Y acabo de darme cuenta porque él vira hace no mucho, güey. Literalmente me acaba tirando a una y la mala y todo el balazo me tiró a la kill, güey. ¿Qué dan dos vivos, güey? ¡Uy, qué poco! Con esa partida tan rancia, güey. ¿Qué diablos? ¡Ah! 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 ¡Un regalo que el novio le dio un regalo de Fistfire, güey! Algo así como lo que le dieron a la latina, güey, pero... Así, literalmente, regaló algo para su pinche golpe ahí, güey. ¿Por qué no me dice que está todo bien, hermano, eh? Muerto. ¡No me estoy diciendo a ti! ¡Esto no me está más bien! ¡Wey, qué pedo! Tiene como 20 granadas y tiene una grosa, güey. Pero es mía. ¡Ay! ¡Ya me regañaron! ¡Esperante, tina! ¡Esperante, tina! ¡Ah! ¡Alex, otra vez! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, amor! ¡Más 40! ¡Sus todo! ¡No! 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 Gracias.